Bien, vamos, buenas noches, vamos a empezar con una noticia que ha acaparado la atención sobre todo en el tema de los inmigrantes, ya que las diferencias entre republicanos y demócratas impidieron la aprobación del proyecto de reforma migratoria en los Estados Unidos. Sin embargo, esta noche el presidente Barack Obama anunció su propuesta como líder del organismo ejecutivo para favorecer a millones de personas que viven actualmente en ese país del norte de manera ilegal. Lo que se intenta, Maritza, es respaldar a quienes hayan ingresado a los Estados Unidos antes del año 2010, a los menores nacidos en Estados Unidos y a quienes estén calificados académicamente. Sin embargo, el mandatario fue enfático en que a partir de ahora las medidas serán más drásticas para quienes entren a ese país, a Estados Unidos, de forma ilegal. Durante más de 200 años, nuestra tradición de recibir a inmigrantes de todo el mundo nos ha dado una tremenda ventaja sobre otras naciones. Nos ha mantenido jóvenes, dinámicos, emprendedores. Ha formado nuestra personalidad como personas que tenemos posibilidades ilimitadas, que no estamos atrapadas por nuestro pasado, sino que podemos reinventarnos como deseamos. Pero hoy nuestro sistema de inmigración está descompuesto y todo el mundo lo sabe. Así inició hoy su discurso el presidente estadounidense, donde anunció un plan propuesto por el Ejecutivo, no aprobado por el Congreso, para mejorar la situación de los migrantes que actualmente viven en ese país de manera ilegal, y que son aproximadamente 11 millones. Inicialmente ofreció reforzar las fronteras para detener el flujo de cruces ilegales, así como enfocar los esfuerzos de seguridad contra delincuentes, no contra las familias ni los niños. Además, indicó que de ahora en adelante será más fácil y más rápido para los inmigrantes altamente calificados, licenciados y empresarios, quedarse y contribuir a la economía estadounidense. Quienes también tienen posibilidades de permanecer en la Unión Americana son quienes ingresaron antes de 2010 y no tengan problemas con la ley, lo cual incluye solo a la mitad de los inmigrantes ilegales. Si has estado en Estados Unidos más de 5 años, si tienes niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, si te registras, pasas antecedentes criminales y estás dispuesto a pagar impuestos, vas a poder solicitar quedarte en el país temporalmente sin temor de la deportación. Sin embargo, fue enfático en que no aplica a quienes hayan ingresado a Estados Unidos recientemente. Ahora veamos lo que no es. Esto no se aplica a cualquiera que viene a este país recientemente. No se aplica a cualquiera que pueda venir a Estados Unidos ilegalmente en el futuro. No da ciudadanía o el derecho a quedarse aquí permanentemente o da los mismos beneficios que tienen los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Obama fue enfático en que los delincuentes sí serán deportados y que de ahora en adelante aumentan las posibilidades de capturar y enviar de vuelta a quienes tienen pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Además, indicó que las diferencias entre los congresistas y él no deben afectar las propuestas para dar una esperanza de quienes viven actualmente en Estados Unidos de forma ilegal, afirmando que se trata de un país y de mejorar las condiciones de las generaciones futuras. Momentos después del anuncio del presidente de los Estados Unidos, el mandatario guatemalteco emitió su postura a través de la Cámara de la Televisión guatemalteca. Otto Pérez Molina agradeció y apoyó las nuevas medidas a favor de los migrantes. Estamos contentos con las decisiones, la acción ejecutiva que tomó el presidente Obama. Es una decisión importantísima que viene a favorecer a miles de guatemaltecos. Y esto es porque son guatemaltecos que tengan algún niño que haya nacido allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos, los papás podrán legalizarse y por lo tanto quedar con todo lo que la ley les va a permitir como un residente en Estados Unidos por tres años, que va a ser renovado al cumplirse esos tres años. Según Cancillería guatemalteca y la Embajada de Estados Unidos, son más de 100 mil guatemaltecos los que serán beneficiados con las disposiciones. Pérez Molina recalcó que las medidas solo aplican para quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2010. Que hayan estado viviendo en Estados Unidos desde el 1 de enero del año 2010. O sea, se necesita que tengan cinco años de estar allá prácticamente en Estados Unidos porque esto entra en vigencia ahora el 1 de enero del año 2015. O un niño o un adolescente o un joven que tenga residencia allá y que los padres estén viviendo allá, los papás van a poder legalizarse.